Hey Vosabros, espero que estén muy bien, bienvenidos al segundo episodio de nuestro modo carrera con el Cruz Azul Y bueno, hoy vamos a acabar, eh, wait, no, bueno, ahora vamos a jugar frente Tijuana, Monterrey, simular Mazaclan y jugar frente Santos Vamos a jugar esos 3 partidos, eh, ya, y también vamos a ir por un lateral, eh, para la izquierda, nos hace falta uno, tenemos a Jaiber Jiménez Pero, eh, hay que ir por alguien más de más medias, o ya, pero antes de eso hay que ir a este partido frente a Tijuana, hay que ir por esos 3 puntos, so let's go Es un enorme gusto recibirlos en esta gara azul de Tijuana Les guste o no, este equipo hoy va a priorizar el aspecto defensivo, eso es lo que veremos Se van a juntar atrás, si puede, máquina celeste de la Cruz Azul La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda Y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido Y acá estamos ya, preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas ¡Qué buen servicio lo dejan de cargar gol! Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa ¡Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito! ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué es, pero es un golazo espectacular Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez Fue un cañonazo de media distancia Nadie es puro parar esa pelota Y es que seguimos con el partido 1-0 Terreno Tiene una gran oportunidad de aprovecharlo ¡Gol! ¿Qué me cuenta Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia Y conecto la pizarra 2-0 Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente, señor árbitro ¿Qué suena el silbato? Ahí está, lo encontraron, se viene el bolo atento ¡Gol! ¡Baga, golazo que han clavado! Señores, vamos a repasar este balón Metido en profundidad y que genera el peligro Y el gol no podía esperar, eso seguro Dos contra uno, el arquero quedó ganado ¡El pase el palo mexicano! El resultado de jugar con piernas rápidas arriba Aprovecharon que el rival les dejó el balón Se descolgaron y los castigaron como merecían Bueno, señor, vamos a repasar por este contra del golpe Que fue el preludio Y una gran emoción Sí, la definición de cabeza fue impresionante Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja Ya recibió la indicación el cuarto árbitro Se vendrá cambios en el plantel Buena pelota entre líneas, hay chance Este es bueno, parece buena ¡Gol! Un gol que lo pone en ventaja Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja Pero cuidado, nosotros queremos ver más goles Y bueno, tenemos que ver la repetición Cuando empieza la jugada Ese pasa atrás magistral ¡Ah, bueno! ¡Qué bien que le agarró! No fue fuerte, fue muy bien colocado Una precisión justa para una distancia Que le permitió Le están sumando dos minutos de agregado Esto se está terminando, señoras y señores Van para el empate, puede ser acá Y está Y ahora volvemos a ver dónde está Vamos a ver el partido empatado Cuando todos pensamos que era un mal día Sale el sol Sí, señores El partido se empata Y vuelve la alegría Bueno, vamos a bendizar En esta repetición los pases Que dieron y que generaron una gran oportunidad Salió, hermano, una jugada perfecta Un tiro muy fuerte de media distancia Pues, nuevo entrenador Mismas cosas La pechofriamos entre Tijuana Y bueno, la verdad yo me equivoqué en el primer gol Porque estaba intentando salir con unas ruletas Y eso con mi defensa Y bueno, esa fue mi culpa Pero Uff Yo pensé Nosotros llegamos aquí Para acabar con eso Y al parecer Va a seguir aquí Parece que sea del club Pero bueno Ahora nos toca Rayados So Hay que darle Esperemos que podamos ganar este partido So ya Let's go Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos Estos son los once Para la máquina celeste de la Cruz Azul Titular de Monterrey Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores No hay nada más que decir por este partido Solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos Tienes una capacidad ofensiva formidable Bueno, mira Acá tenés razón, ¿eh? El Con esto se arranca ¡GOOL! Y ahí está Lo tenemos El primer gol del partido Ya veremos Cómo se desenvolven los equipos ahora Igual tenemos que ver La repetición Cuando empiece la jugada Ese pase atrás Magistral ¿Y qué quería que te digas? Fue un cañonazo De media distancia Nadie pudo parar esa pelota Y se convirtió en gol Y es que seguimos Con el partido Uno a cero A la pelota de Argi Parece que va a llegar Y ahí se viene Tiene una chance ¡GOOL! ¿Qué me contó Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si han merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Y con esto La pizarra Dos a cero Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra la canción Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico ¿Qué me contó? ¿Qué me contó? ¿Qué me contó? ¿Qué me contó? Ok bros Como vamos a ganar Cres a cero Voy a asegurar Voy a asegurar el resto Bueno Voy a ir al resultado Más bien dicho Aquí voy a hacer un cambio Vamos a meter a Chiquito Jimenez Y bueno So vamos Voy a ir a ir a ir al resultado Y bueno Quedó tres a cero Nos llevamos los tres puntos Bueno bros El lateral izquierdo Que vamos a ir Va a ser por Jairo Moreno Este jugador de León Y bueno Vamos a ver Si quiere Quiere rotación Oh Si acepta Oh ok ok Tres años Vamos a poner cuatro Bueno Acepta Ok Luego Vamos a ofrecer Unos Quince Yo creo ¿No? Quince Si A ver si Acepta eso O veinticinco Bueno Quitamos Esto La prima De fichaje A ver Más veintiséis A ver si aceptan Ok Veintisiete Pero Que la prima De fichaje Bueno Vamos a aceptarlo Jairo Moreno Nuevo jugador Del cruz azul Ya tenemos Nuevo lateral Izquierdo Y bueno La verdad Nos va a venir Muy bien Y con esto Cerramos Los fichajes La verdad Muy buenos Joel Campbell Carlos Salcedo Y Jairo Moreno Y bueno Eh Para competir El puesto A Adrian Aldrete Ya tienen 32 años Entonces Pues Por eso Fuimos por el Miren Es más rápido Y bueno Soy muy feliz Por ese fichaje Ok Bros Eh Ahora toca Partido frente Maza Clan Y bueno Vamos a simularlo Oh We're gonna save this game Vamos a simular A ver Si podemos sacar Los 3 puntos O si no Eh Y bueno Creo Bueno Vamos a ir con la 4 Creo que es Que es A ver Hay que darle Esperemos que saquemos Los 3 puntos Y si Apenitas Eh Eh Pineda Eh Cabecita Y doblete Cabecita Y bueno Pero lo importante Es los 3 puntos Alright Ahora Tenemos el partido Frente Santos Y bueno Van en En el lugar 15 Entonces Si Si acaso Estamos ganando 3 a 0 Eh Vamos a girar El resultado Eh No lo vamos a jugar Todo Y bueno So yeah Let's go Comiso Que va a paralizar Al planeta Prepárense Para lo que están Por ver Que tal amigos De EA Sports Con la lluvia Valle Conociendo que tienen Rapidez En la punta de ataque Que saben Aprovechar los espacios Que deja el rival Me extrañaría Que hoy Este equipo Se aleje De esa intención De ceder el balón Y lanzarse rápido En contragolpe Muy bien Como llega a meter Esa pelota A ver En que termina esto Se vira Oh Que golazo Goloso Que manueva De poderle Que manueva Maravillosa Ahí tenemos Otra vez La jugada Previa A lo que derivó El centro Con el Bueno también te digo La impotencia De defensa En esta jugada Realmente Estaban dormidos Estaban parados Estaban mirando Entretenido Hasta ahora Uno a cero estamos Indignas de recordar También Si mencionó Carlos Garcés ¿Qué nos puedes contar? La verdad que fue A ver si logra Aprovechar Esta oportunidad Es única Un gol Otro gol Otro gol Más resultado Cómodo Para ellos Es que se juega mejor Con dos goles De diferencia Y acá tenemos Otra repetición De esta lucha Mano a mano Con el gol La verdad que Que tenés Salta de fría Porque la verdad Que tuvieron Una paciencia Espectacular Para romper Ese aparato Defensivo Y conseguir el gol Y por ahora El marcador Está dos a cero Puedes entrar Se anima Y le va a dar Vamos a ver El disparo Pero se escapa Se le fue Un poquito la mano A ver Acostumbrados A ver mejores partidos De este jugador Hoy no ha estado A su nivel habitual Algo que podamos decir Sobre esto Mario Hay que tener en cuenta Que hoy Fernando Ha estado un poco apático Este jugador No ha pedido En muchas ocasiones No ha recibido Buenas pelotas No ha sabido Desmarcarse No ha encontrado Los espacios Como para sentirse cómodo Por eso Si las ocasiones Pocas que tiene No la aprovechas Pasa lo que pasa Buen balón Que metieron Contra la pelota Se escapó Se fue solo Al ataque Que Mario En la contra Termina festejando Vaya pedazo De contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Lo que voy a hacer Bueno bros Ya me Fui Ir al resultado Y bueno Quedamos 3 a 0 Entonces Otro partido Que ganamos 3 a 0 Entonces Hay que seguir así Y ya Bueno bros Como se llama Es todo lo que vamos a hacer Vamos a jugar León En este episodio Y para el próximo Para el tercer episodio Vamos a jugar América Clásico Y Tigres Simular Puebla Jugar Pumas Y simular estos dos Vente Juárez Y Necaxa Ok Eso va a ser El tercer episodio Pero Luego el cuarto Vamos a jugar No jugar pues Pero Vamos a Acabar todo este mes de octubre O sea Vamos a jugar Atlas Simular Atlético San Luis Simular Querétaro Jugar Chivas Jugar Toluca Y ya Si llegamos a la Liguilla O al repechaje Yo te digo que si Entonces Nos Jugaremos hasta diciembre O noviembre Eso es el plan Eso Ya Ese partido Vamos a rebotar Porque luego Si viene el clásico Eso ya Pero hay que ir Intentar Hay que ir Por esos 3 puntos Let's go Las luces De este estadio Le dan calientemente Mucha presión Hay que trabajar bien Y organizar Para una estrategia Como esa Ahora Podés generar Muchas ocasiones De gol Máquina celeste De la Cruz Azul Ahí está el pitazo Inicial Arranca el partido Y nos ponemos La fila Se quedaron arriba Presionando Y lo tienen de nuevo Aquí está Y lo ha contestado Pero sigue el juego Gol El resultado De ir a apurar Arriba Al contrario Logran recuperar La pelota Cerca del área Y así Lo transforma En el gol Entretenido Hasta ahora 1 a 0 Ahí estamos Comienza La segunda parte Del partido Y nos ponemos Las pilas Balón que queda De la mitad De la cancha Atento Que se viene Contraataque A ver si logra Aprovechar Esta oportunidad De Zulica Fue una jugada Rapidísima Que justamente Termina en gol Bueno Fue Un contraataque Para ver Una Y otra vez Y es que el tempo Se escapó solo Mario Con las múltiples Decisiones Que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste Que hizo En esos metros Que corrió Dar la pelota Ese fue en cintro Gol Ir a apurar Al contrario A que comete El error Genera esto Ahí lo tienen Todos Abrazados Después De una presión Colectiva Formidable Ahí el resultado Y una ventaja A la que les queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó No tomás Hermosa Asistencia Y peligro De esta prolejante Gol La meta Caribe El empatado Ahí tenemos señores La repetición De un balón Metido en profundidad Para el peligro Habilidad atletica Pura Puesta En función Del fútbol Mario En esa larga carrera Para anotarlo De contra Si realmente Gran zancada Espectacular Fue toda la Bueno bros Aquí voy a ver el episodio De hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Y suscribanse Y bueno Para el próximo episodio Vamos a jugar al clásico Frente a América Tigres Y Pumas Y vamos a simular Puebla Necax A Juárez Y bueno Alcanzamos El empate Frente a León La verdad Nada mal Pero Les quiero explicar algo Mi joystick O sea Mi control Mi joystick Para hacer que corran Los monos No sé Es como que O sea Si sirve Pero A veces Se pone Cuando yo estoy corriendo Con él Bueno estoy Si Cuando estoy corriendo Con ellos Tengo el joystick Así derecho Para que corran La dirección Que yo los pongo Pero a veces Se van para atrás Y es por El joystick No Pero Ya Solo les quería decir eso Porque Eso creo que Solo me pasa a mi Pero bueno So Espero que les haya gustado Este episodio Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Peace Out No No Gracias.